¡Suscríbete al canal! Como sabrán el día 25 de diciembre Xbox y Playstation estuvieron bajo ataque de este grupo de hackers llamados Lizard Lizard afirmó que a finales del día 25 de diciembre cesaron los ataques y Lizard dijo que todo fue gracias a Kim Como sabían Kim.com fue el fundador de Mega Unplot y posteriormente de Mega Entonces mediante su Twitter este Kim publicó ahí una imagen donde hay una conversación entre este Kim y Lizard Y pues Kim les propone que si cesaban los ataques hacia Xbox y Playstation Pues les iba a regalar 3000 membresías premium para su servicio de Mega con un valor de 99 dólares Entonces pues los de Lizard se mostraron sorprendidos de alguna manera y pues aceptaron este trato Dijeron que iban a cesar los ataques hacia Xbox y Playstation Y efectivamente ya a finales de como les comento a finales del día Ya no, ya los servicios de Xbox y Playstation estaban funcionando con normalidad A lo cual Kim pues les dio, les agradeció mucho que cesaran los ataques Y también les dijo que si volvían a pues a hacer estos ataques que la verdad son muy molestos para la comunidad gamer Les dijo que les iba a retirar las 3000 membresías Entonces pues los de Lizard al parecer ya se calmaron Ya no van a hacer nada Pero bueno también se me hace como una tipo excusa Ya que pues la verdad Lizard se me hace No se me hace un grupo de hackers como tal No hacen más que hacer ataques de Daniel Observice Y como saben estos ataques de Daniel Observice son Mandar paquetes de datos a algún servidor para que se sature Y pues deje de dar funcionamiento ya que no sabe como reaccionar el servidor Este también pues Sony de alguna manera hizo un comunicado donde dijo que iba a invertir dinero Para que pues este tipo de ataques no fueran tan agresivos Y no perjudicaran tanto a la comunidad gamer Xbox por lo cual también vi un no se que tan real sea Pero vi una nota donde dice este Xbox que le agradece mucho a Kim Este que haya intervenido de alguna manera Y pues les dijo que le iba a regalar este Ahora si que una Sus futuras consolas a Kim Este pues de alguna manera por este de agradecimiento También Xbox no se que Que tipo de personas sean las que se encarguen de su seguridad Pero pues tampoco hicieron algún comunicado como tal Entonces pues chavos este Ustedes digan si fue alguna tipo Como tipo excusa de Lizard Pues para este Detener los ataques Y pues saber que no iba a desaparecer Xbox Live como lo había prometido Este como saben también Lizard En anteriores comunicados Dijo que iba a desaparecer Xbox Live para siempre Ya que se le hacía una pendejada que nos cobraran por el servicio Este ustedes ya si vieron mi video anterior Saben lo que pienso al respecto de este comunicado A muchos no les pareció A otros si Pero bueno entonces este eso es todo por mi parte amigos Les mando un fuerte abrazo Que se la pase bien Que tengan un buen año Este No se si son estudiantes o trabajan o no se Pero que las vaya este lo mejor posible este año que viene Entonces pues les mis mas sinceros Este agradecimientos también por apoyarme Este Pues estarme apoyando en mi canal de Youtube Y pues nos estamos viendo hasta la próxima Bye Bye